Este oxígeno, que ya deberían haber sido mejorados y muchos equipos reemplazados, lamentablemente hoy día no reciben ningún tipo de trabajo por parte de las autoridades. Quiero decir que la pandemia mostró las carencias que tenemos, pero no se ha hecho nada sustancial en este respecto. Como ejemplo, nada más voy a hablar de mi hospital, el hospital de la mujer. Mi hospital es el único centro de COVID para la mujer y para la salud. Había más centros. Mi hospital debería tener funcionando 100 camas de internación permanentemente para atender la emergencia. Nosotros trabajamos apenas con un propio de 50 a 60 camas. No tenemos más. De ahí que permanentemente al llenarse el hospital rechazamos pacientes y los transferimos. Pero la desgracia es que a donde tenemos que transferir en muchos casos es a hospitales privados. Porque el hospital es el único hospital de tercer nivel. No hay otro a donde mudamos el lugar de pacientes. El generador de oxígeno, que es fundamental para nosotros, no lo tenemos. No hay generador de oxígeno en el hospital de la mujer. Se acaba el oxígeno y estamos perdidos. Hay terapias de adultos y de niños, pues pasan momentos terribles, como en la pandemia hemos vivido, donde tenemos que restringir el oxígeno a los pacientes más críticos, priorizar y, pues a los que no, como jugar a la lotería, disminuirles el aporte de oxígeno. Porque al no tener generadores propios, la situación es terrible. Y así como en los hospitales, el hospital del niño, el hospital de clínicas, sin generadores que encuentren esas adecuadas. El otro tema fundamental en el área del laboratorio. El laboratorio es fundamental para nosotros porque permite un diagnóstico rápido. Por ejemplo, un paciente que tiene un COVID grave, hay que medir cómo está en general los valores de todo su organismo. Nuestros laboratorios se saturan muy rápido por la cantidad enorme de pacientes que tenemos y por el poco equipamiento que hay. Nuestro laboratorio es un ambiente que debe medir 4 por 5 metros y nada más. Y ahí estamos abonando lo poco que tenemos y, pues, sin contar con la tecnología decorada. Tanto así que el brote de fibra de hormona que tuvimos, lamentablemente no pudimos diagnosticarlo aquí. Tuvimos que mandar a hacer pruebas fuera del país. Estas nuevas cepas de virus que aparecen los mutantes, no podemos diagnosticar y estudiar aquí. Tenemos que enviar pruebas afuera del país. El estudio de laboratorio es crítica. Estamos con un equipamiento de más o menos hace 40, 50 años atrás. Eso es lo que tenemos. Tecnología, modernidad, desarrollo, no ha llegado todavía al sistema de salud. Otra unidad fundamental, fundamental, es la unidad de cirugía. Porque en cirugía es donde atendemos a pacientes. Llegan críticos con COVID, con tuberculosis, con hipertensión y diabetes. Nuestros equipos de cirugía muy rápidos se deterioran. ¿Por qué razón? Porque no hay un plan de mantenimiento. Es increíble. No hay un plan de mantenimiento. No hay presupuesto para mantener equipos, para hacer mantenimiento preventivo. Usamos hasta que el equipo no está de funcionar. Y en muchos casos esos equipos tomógrafos, equipos de cirugía laparoscópica, equipos de electrocardiografía, quedan en desuso, porque el daño al hacer un uso sostenido sin mantenimiento muchas veces es irreparable. O en costo sin alcanzar. Un repuesto puede ser entre 30, 40, 50 dólares. Para lo pobre que es el sistema no hay forma de entender eso. Resumen. No hay un sistema de mantenimiento de equipamiento que tenemos y el costo es terriblemente alto por el deterioro que se incurre.